Las calles de Quito guardan lugares únicos y mágicos que enamoran por su paso. Ubicado en la calle Cuenca, entre Bolívar y Rocafuerte, está ubicado el Museo del Alabado, un museo de arte precolombino. Carlos Montalvo, el curador del museo, nos cuenta acerca de este hermoso lugar. El Museo del Alabado es un museo de arte precolombino. Es un museo que busca el acercar a los públicos a la producción estética de los pueblos que habitaron en el actual territorio del Ecuador. Toma su nombre de la inscripción que está a la entrada del museo, que reza alabado a ser el Santísimo Sacramento en el año de 1671. Seguramente este epígrafe conmemora algún evento importante en cuanto a la construcción de la casa en la que aloja el museo. Por eso se llama Museo del Alabado. ¡Qué increíble lugar, ¿verdad? Cuentan con casi 5.000 piezas arqueológicas de 21 culturas diferentes que ocuparon el Ecuador en todos los períodos cronológicos, desde el 4.000 a.C. La colección tiene piezas que van aproximadamente desde el 4.000 a.C. hasta la llegada de los incas en el aproximadamente 1500-1530, un poco antes de la llegada de los españoles a estas años. Se encuentran con un recorrido articulado en salas con piezas seleccionadas de la colección. Alrededor de 800 piezas están expuestas al público con diferentes temáticas. Como les comentaba, no cubrimos un espectro o el recorrido no está pensado para un recorrido de tipo cronológico o de tipo cultural, sino con temáticas transversales que discuten los temas de la colección. Vamos a realizar un recorrido por el lugar. Mira toda la belleza que guarda el Museo del Alabado. Nos encontramos en la sala del Mundo Primordial y en esta sala lo que se intenta representar a través de los objetos que están y los artefactos que podemos apreciar es sobre todo la conexión y el flujo que existe entre la muerte y la vida para las culturas precolombinas. No eran fenómenos separados y uno estaba muy integrado con la importancia del otro. El flujo de la vida y la muerte está representado en varios objetos que podemos encontrar aquí a manera de espiral o laberinto, por ejemplo, como podemos ver en una urna funeraria de la cultura napo que data del siglo XIII a.C. La muerte y la presencia de los ancestros en todas las culturas precolombinas está totalmente presente porque vamos allá de una presencia espiritual de los ancestros, sino que también se le aterriza el poder de los ancestros a terrenos políticos y sociales y como una guía general de la comunidad. El museo no está organizado cronológicamente, sino temáticamente y por eso en esta sala se unan objetos que rondan alrededor del tema del mundo primordial, más que representar simplemente una etapa o una geografía en específico. Todo este bloque se llama los mundos paralelos porque la idea atrás de esto es la representación del medio ambiente, de lo que nos rodea. En este caso, por ejemplo, en las representaciones de las casitas o maquetas o representaciones arquitectónicas, en este caso la cultura tolita. De todas maneras podemos ver tanto características arquitectónicas como tecnología constructiva en particular de esta sociedad. Y vamos a ver inclusive que algunas de estas tienen una función. En el caso de este de acá, aparte de ser una representación de una maqueta de una casita, es una botella. Y en el caso de acá, por ejemplo, tenemos una representación que tiene encima un incensario. Es decir, este trípode al revés debía sostener un plato con algún tipo de resina que quemado emanaba algún tipo de olor agradable, seguramente. De todas maneras ya vemos que están representando su idea, su concepción del mundo, eventualmente los ciclos de agrícolas, esta división de 2 y 4, la importancia del número de 2 y 4, época lluviosa, época no lluviosa, los hosticios y los equinoxios más adelante, que dan en sociedades agrícolas estables, esto es importante porque yo sé cuándo tengo que sembrar y cuándo tengo que cosechar, digamoslo así. En este de acá, en cambio, lo que vamos a ver es la variación de las técnicas de representación, de autorrepresentación en el caso de los humanos, ¿no es cierto? Vamos desde cosas tremendamente hieráticas, digámoslo así, muy sin movimiento, a cosas que tienen un gran movimiento, ¿no? Eventualmente estamos hablando de cánones de representación más afirmados, menos afirmados en diferentes periodos. Por ejemplo, acá están las famosísimas figurillas femeninas de Valdivia y aún dentro de Valdivia hay varias fases y hay varias representaciones. Después, poco a poco, vamos que eventualmente estas representaciones se van complejizando, pero de todas maneras nos ayuda también a entender un poco la concepción de cómo es la autorrepresentación, de cómo el ser humano se está representando, quizás. Lo que tenemos en esta sala son sobre todo representaciones de animales y frutos, frutos útiles, el cacao, la chirimoya, la calabaza. La calabaza sobre todo es importante porque es de las primerísimas plantas en ser domesticadas aquí en Santa Elena, con la cultura de Las Vegas aproximadamente en el 8000 a.C., ¿no? Y aparte también los animales, tanto útiles, es decir, para el consumo como animales que tienen características que seguramente las personas que ocuparon esos territorios apreciaban, ¿no? Por ejemplo, la zarigüeya, que es un animal que puede fingir la muerte y despertarse después. Es un animal extremadamente astuto. El mono, el mono que está, por ejemplo, relacionado en algunos estudios de iconografía con el viento. Bueno, la rana, que también es una... la rana o el sapo, que también es un animal que con su sonido, con su croar, llama la lluvia, por ejemplo. Entonces es un animal que, obviamente, la lluvia llama la fertilidad de la tierra, ¿no es cierto? Las piezas que vemos aquí, casi todas, de excepción de aquí del centro, son de la costa. Entonces estamos hablando también de gente que accede al mar, digamos, en todo caso. Son dos representaciones de pescados, representaciones de tiburones. Todo esto ligado justamente a este compartir el espacio. Esta es la sala de artes. Es un espacio pensado sobre todo para la contemplación. Contiene las piezas más importantes desde el punto de vista estético de la colección. Es un llamado a la observación. Es un llamado a mirar los detalles, a fijarse, a acercarse, para ver las formas, las cromáticas y los materiales que se usaron para su elaboración. Y así hemos conocido un rinconcito más de nuestro lindo Ecuador. No te pierdas nuestro siguiente programa. Si quieres que visitemos tu emprendimiento, déjanos tu comentario y suscríbete a nuestro canal Quito 360 Turismo Virtual.